hola chicos como estan les habia superotado gamer aqui estamos una vez mas en well and survival y bueno llega la actualización tan esperada la 3.4.0 y dice a mississippi todos a bordo arregla el barco de vapor y prepárate para una travesía inolvidable por el rio mississippi conoce al capitán lorry que me aspen que me aspen a que esperas completa las misiones ayúdale a entregar ciertos cargamentos especiales a deep water navegas a deep water en el corazón de los pantanos hay un pueblo donde coexisten los contrabandistas y los agentes de la ley el progreso y las supersticiones lugubres y llegas hasta el nivel 118 perfecto bueno mas o menos esta es la actualización pues ahi estamos al parecer aqui esta dice que me aspen el barco de vapor en el capitán lorry esta varado en el muelle con una ballena en la playa todo a causa de una explosión en la caldera la gente del pueblo dice que el capitán lorry y su viejo compañero adam mccoy van a entregar un cargamento especial en deep water no es de extrañar que los bandidos hayan empezado a merodear por la zona del accidente como buitres a la búsqueda de carroña de igual en la taberna dicen que al este siguiendo el rio en el corazón de los pantanos hay un pueblo donde coexisten los contrabandistas y los agentes de la ley el progreso y los lugubres y supersticiones recuerda el muelle del barco de vapor se encuentra en la orilla del sur del rio tienes que arreglar el puente antes de poder encontrarte con el capitán lorry imagínate tu ok soltamos osea tengo que agregar lo que es arreglar el puente y la cosa aqui esta compensacion compañeros trabajamos siempre para mejorar weblands, subirbal a veces los miembros los cambios afectan a objetos que tenéis en la cuenta no os preocupéis ya os hemos enviado las recompensas del buzón donde encontráis mas información pero que es esto osea no entiendo aqui estan mis cosas pero esto lo que estaba donde ok este camino no ha estado asi a ver a ver a ver donde esta el puente aqui esta el puente bien tenemos que ir hasta alla vamos al muelle primero eh ya va vamos a abrir una cosa aqui bueno llegamos al muelle ahora si lo que pasa es que estaba guardando unas cosas en la base y trayendome cosas tambien de osea mi ropa y esas cosas pues vamos entonces a ver que es lo que es se damos cuenta aqui que eh llegamos a este sitio armaditos aqui hay gente corriendo se ha huido se ha huido ta 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 por aqui aqui mas gente y nos conseguimos a michel loray el capitán de dice ay mon amour espera te salvaré rapido donde esta la traer la traer la tierra que deje a mi belen en tierra firme sacred blue con lo que le gusta surcar las olas esa panda de vagos han sobrecalentado la caldera y ahora estamos aqui encallados merde mande el primer oficial a buscar unas piezas pero el muy cretino no ha vuelto mensaje unos bandidos han capturado al oficial en interfruvio y piden rescate por el grumet de agua dulce han venido a por mi el cargamento veo que sabes manejar el timon si salvas al primer oficial y reparas mi velle te recompensare con creces prometido ok se da un plano una pieza de barco a vapor excelente se necesita para reparar el barco bien dice vaya al barco a vapor ese a ver ya mi capitán me ha prometido que me llevará gratis y le ayudo con la reparación debo encontrar al oficial que fue a conseguir una pieza de repuesto vamos para allá ok voy para la verga entonces en interfruvio según vamos para allá entonces recuerda que el interfruvio esta justo en nuestra la mano izquierda no esta mano izquierda ahí está vamos a recorrer tanto así que nos vamos con energía pam 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 listo que yo sabía que el muelle ese hueco ahí no iba a quedar inmune es más y si vamos vamos es para este lado eh el deep water ya saben que significa esto no? que iban a ampliar el camino hasta allá parece perfecto entonces ehm que bonito que que hayan pensado en nosotros y que bueno hayan ampliado eh esa parte del mapa lo que si es que veo es la la cosa aquí vamos a ver virguese poca gente loco quiénes son esos locos se murieron no se me murieron copetazo con esa gente pam pam a ver a ver que tienen está bien necesito no me interesa no juega pura mierda este este es el capitán mierda pura basura en serio aguita mierda esa tela esa cuerda creo que yo no tengo mucha pero ve vamos a agarrarla por si acaso por si a las moscas dígalo porque está saliendo como mucho ahí hay una ahí hay una ahí hay una vamos rápido listo bien seguimos aquí este está encerrado lobo que pasa bien encerrado convive que has hecho con tu vida aquí 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 vamos a ver vamos a ver a su telita me quería esa tela de mierda ya que podemos hacer es esto agachamos aquí le metemos a este loco con esto hay no que nos levantamos yo creo que esos locos lo van a soltar la escopeta la escopeta como que me iba bien pero la he cagado se me ha cambiado para la escopeta otra vez bien eh a ver que suelta el gordo gracias ajá pero que hay un cofre epa 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 eh 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 parido a ver que suelta como no tengo espíritu no puedo soltar los animales muño tiene cosas quítese señora ok eh ay coño eso es boa tarde no se que es eso quítate aquí ok vamos calmadinho ay la cagué epa 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 ramón 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 bien ah ahora me piden te imaginas que me pidan como se llama eso chatarra me va a dar risa me va a dar risa risa de la buena hola ladrón muérete mis amigos han continuado de mierda bien 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 vamos para acá no me interesa coño pero porque no se si agarrar cuando le doy es que esta en la esquinita entonces es un fastidio revisar eh o sea la esquina superior derecha del teléfono es un fastidio me dio mierda va pues ok más yo recojo todo porque aquí este juego te sorprenderás misones que es lo que que te pasa cabeza en yema epa desapareciste ah se fue ah si cuenta mil me parece que el interfluvio es igualito o sea lo que hay que hacer es matar a los tipos pero hay que hay si pichas venga entonces ahi esta el cara ah toca la vuelta loco imaginate tu hay que hacer la vuelta entera loco que fastidio bien 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 más para adelante más para adelante hay copetica no me falle hola locos telita ay ay Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 revisamos aquí, nada Aquí Telita, perfecto Agarramos aquí Por este lado Agarramos esto Listo, listo Agüita y lingotes de acero Vamos por aquí Yo voy a tener que, creo que voy a tener Que Agarramos esto rapidito Tum, 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 tum Vamos aquí Vamos aquí Vamos entonces aquí, rapidito, automático Pam, pam, pam Listo, vamos a agarrar aquí este Automático Pam, pam, pam Listo Esto lo metamos aquí ¿Qué pasa loco? Me van a traer los perros Gracias Ay no Pero porque me ¿Por qué agarras? Que fastidio Muerete Bien, bien, bien Perfecto Vamos para allá Vamos acá Ok, no sé qué pasó ya Vamos a esta vaina Perfecto Tum, tum, tum Hay como que un peo Al lado de mi casa Ahí no está prendida Si quieren matar Coñazo Dios mío Bueno, seguimos Entonces Ya casi que Me atacan a la base No puede ser Dios mío Esta tienda no me sirve Vamos pues Vamos a rescatar el fulano Yo sé que no tengo que recoger un coño Pero si aprovechamos la ganga Pepeganga Pues fino, fino Recuerden que los recursos No se consiguen tan fácil Y más estos Pégase, pégase 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 Ahí está Gracias colega Pensaba que estaba perdido El capitán te ha enviado Logra hacerme con la pieza A los bandidos no les sirve Pero casi Me lo hago encima Y le he dicho Donde está el muelle Rápido Volvamos con el capitán A la mierda Ya va que Ya va Este está cerrado Tenemos que matar al tipo Hola loco Lo que me hizo Maldito Me va a salvar Animando Aquel mago Muérete Perro Igualito Lo están esperando afuera Qué ratas Puede ser Loco A ver Me estoy llevando Todo por el simple Hecho de Yo creo que Si puedo recoger A ver A ver A ver Abrimos el cofre Ahí que nos dan Pam 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 Me sirve Me sirve Mira esto ¿Qué es esto? Ah esta es la cuestión Del agua Nos llevamos Y la dinamita Curación A ver Coño Que dejo Bueno igual puedo volver ¿No? Si Creo que si puedo volver Entonces vamos a dejar eso allí Y venimos Lo que me interesa En si es la pólvora Si hay que me dejan Abrir Déjenme abrir Para reventar Ah si man Pero es que no tiene sentido ¿Por qué me atacan de afuera? Yo no puedo atacarlo Basuras Que rata Bueno vámonos Señor Vamos a llevarle Las cuestiones Al tipo Cualquier cosa Pues lo que hacemos Es Ay pero Lo que me da risa Es Que me van a atacar La base en 6 horas No Que fastidio Loco Se metió solo Porque estaba moviendo la pantalla Que fastidio Para afuera Allá va Vamos a meter una cosa aquí Rapidito Este señor Guardado 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 Y guardado Listo Vámonos 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 Ajá Y el loco que estaba conmigo Ah Está del otro lado Cierto Cierto Vamos para allá Vemos No cuento el caballo Pues Y aquí insistes Se damos a entrar Dice que cuando Alcance el nivel 50 Y complete el capítulo 3 Podrá formar la alianza Con otros jugadores Pues es que esa alianza Es una mierda Yo creo que la alianza es No hay un tiempo Ahí perdido Mira este no está atacando Perros No sé Perros Porque me está disparando A aquel pendejo A mí Méranse Plastas Listo Te he salvado Perro Dice Que me aspen Habéis regresado A tiempo Tu ayuda Me ha venido Como agua de mayo Encima He encontrado El primer oficial Eres Persona muy Servicial Grumet Váme Listo Pero es muy pronto Para hacer la celebración Durante el asalto Mi amada Ha quedado Maltrecha La pieza de repuesto No bastará Y por estos lares Es muy inusual Pero McCoy Podría ayudarnos Es mi viejo compañero Para tratar cargamentos especiales Si me ayudas a reparar A la vel Te juro que te llevaré Todo gratis Usted me tiene jodido Con esta vaina Tío A ver Ok Mierda Son 50 Y va una Carbón Tengo Tablones De larices Creo que no tengo Loco Ah si tengo En el buzón Lo voy a poner De una vez Si tengo 100 Voy a ponerlo Y este No tengo Esto si tengo que crearlo Este Tengo en el almacén Entonces tengo esto Y esto lo puedo crear yo Fabricando Y me faltarían 49 Entonces vamos a tratar De hacer esto Estos tablones De larices Creo que tengo aquí En la bolsa Vamos a colocarlo De una vez Creo que son 5 espacios De todas maneras Vamos a intentar Conseguirla Ahí rapidito A ver Si tengo aquí Que las consiga Dios mío ¿Dónde está esa vaina? Esto está por aquí arriba Porque es que Eso no está muy abajo Aquí está 100 1, 2, 3 5 Bueno, 4 Muy rapidito Se lo ponemos Listo Vamos a ponerlo a otro Que ya está La bolsita puesta En el mismo sitio Uno más Y listo Ya tenemos los 100 Entonces lo que vamos a hacer Es Bueno Traer los carbones Y fabricarlos A los bichos Estos Vamos a la base Bueno Llegamos al sitio Una vez más Vamos aquí A traer esto Lo que falta Obviamente No sé No sé dónde Realmente nos dan esto Comprarse al contrabandista El contrabandista El que viene todos los días Es la única manera Es la única manera Ni modo Entonces traemos los 20 Lingotes De De aleación Tuve que crearlos Porque tenía En el baúl O sea En el almacén Y los 100 Carbones Y listo Entonces solamente Nos faltaría esto Que es la pieza De Del barco a vapor Para que puede Comprarse En el contrabandista Entonces estamos listos Vamos a ver Que podemos ver por aquí Hay unos marineros Nos damos cuenta Tenemos el cabezón Llamo a este Y nos pide Que reparemos Al barco Está hecho mierda Y Pues Los otros marineros Este que está aquí No sé qué hace Tirado ahí Este está limpiando Hay uno por aquí Me imagino Que un vendedor Otra cosa Aquí vemos otro Revisando la caja Y boletes Lo pillé Bueno Eso es así Muchachos Por ahora No podemos hacer Nada más Porque el mercado Obviamente No No ha pasado Y Pues Cuando pasó Fue al principio De la Visión Y no sabíamos Que él tenía eso Así que Hay que casarlo Todos los días Y bueno Nada muchachos Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbete Si no se han suscrito Comenten Compartan Les un gran saludazo Pues Y Hasta luego Pues